Salomón Balbaz, director general de Cumbre Tajín, comentó con respecto a las actividades de Cumbre Tajín del próximo año. Pues va a haber muchas cosas extraordinarias, más de 5.000 actividades y como siempre de la mejor calidad. Vienen grandes artistas, ya los daremos a conocer en enero, vamos a abrir una nueva área, un nuevo escenario para otro tipo de música. Agregó que tendrán una nueva aldea de La Paz, un espacio muy grande para niños. Subrayó que Cumbre Tajín y Papantla, hoy de nuevo reconocido como pueblo mágico, siempre van de la mano, con un impulso más de la región. Pues es una gran, gran noticia este reconocimiento otra vez de la autoridad federal para el pueblo mágico de Papantla, que nunca ha perdido su magia, siempre la tiene y esto seguramente impulsará muy positivamente el turismo en la región. Vamos juntos, Cumbre Tajín es parte de Papantla, la cumbre se hace en Papantla. Mucha gente quiere ver a Papantla solo como el centro de Papantla, cuando es uno de los municipios más grandes de todo el estado. Entonces todo esto beneficia, beneficia en imagen a Papantla, beneficia al pueblo de Totonaca, porque los acerca más, beneficia a la zona arqueológica del Tajín y al parque temático definitivamente. Creo que en este trabajo que hemos hecho, no es un trabajo independiente de Cumbre Tajín Papantla, Cumbre Tajín es parte de Papantla. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.